Ya tengo el placer de estar con Macarena Puente, Secretaria de Comunicación del PP de Madrid. Cuéntanos qué está ocurriendo en Móstoles, porque hemos visto que el PSOE está siendo investigado por un presunto delito de corrupción, ¿no? Tú nos vas a ampliar la información, y además también está Ciudadanos intentando hacer una moción de censura para sacar al PSOE de Móstoles, pero, y vosotros la vais a apoyar, ¿no? ¿Cómo está la historia? Cuéntanos todo. Bueno, lo primero que yo creo que hay que contarle a la gente es la importancia que tiene Móstoles en la Comunidad de Madrid y en España, no solamente históricamente, sino que hay Móstoles, que además yo soy medio Móstoleña porque mi padre es de Móstoles, así que lo siento como parte mío lo que está pasando. Es verdad que es la segunda ciudad más importante de toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que ser alcalde de una ciudad como Móstoles es algo realmente importante. Y esta alcaldesa lo único que lleva haciendo desde que comenzó su mandato ha sido escándalo tras escándalo, primero por enchufar a toda su familia y ahora pues por una imputación que tuvo el mes pasado de septiembre y que ahora se ha llevado a todo su gobierno, a seis concejales del Partido Socialista y a un concejal de Podemos. La imputación es por haber condonado una deuda de 2,45 millones de euros a una empresa de Móstoles y que además pues que fue votada. Por lo tanto, el escándalo es mayúsculo, Móstoles vuelve a estar otra vez en los medios de comunicación y no por algo bueno como debería ser la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid y desde luego que el Partido Socialista, que es el que siempre va dando lecciones, todavía no sabemos de qué, pero él por si acaso se apunta a dar lecciones, ahora mismo está callado sin decir absolutamente nada. Es cierto que su nuevo secretario general está de baja por paternidad porque acaba de ser padre y creo que es importante respetar las bajas por paternidad y por maternidad, es cierto, pero que una persona, el secretario general, esté de baja por paternidad no quiere decir que todo el Partido Socialista de Madrid esté de baja por paternidad. Y a día de hoy todavía no hemos escuchado una sola palabra ni de la alcaldesa imputada de Móstoles ni de ninguno de sus concejales ni del Partido de Madrid. Pero te digo también otra cosa, ya no solamente es que el PSOE de Madrid no diga nada, es que gran parte de los medios de comunicación no han dicho nada. Yo esto no lo he visto en gran parte de medios de comunicación. Yo no sé cuántos periodistas te han preguntado por esto de Móstoles, pero yo estimaría que muy pocos, ¿no, Macarena? Muy pocos o ninguno. No ha abierto titulares el escándalo de Móstoles cuando tiene una población mayor que muchas capitales de provincia de España. Y eso es lo que nos llama la atención, que Móstoles es una ciudad muy importante. Yo entiendo que la gente lo último que ha oído hablar de Móstoles es por una alcaldesa nefasta, por un gobierno nefasto que tiene, pero Móstoles es una ciudad realmente importante, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para toda España porque tiene un tejido también empresarial muy importante, de industria muy importante, y que es una pena que en vez de estar hablando de lo importante que ha sido Móstoles, no solamente, como te decía, en la historia de España, los que debemos mucho a los mostoleños por aquel 2 de mayo, pero no solamente por eso, sino porque es una ciudad, pues como es. Desde luego es un escándalo y el PSOE, una vez más, solamente ve la corrupción en lo ajeno y no en lo propio. Y hablando del Partido Socialista, tenemos que hablar de Pedro Sánchez, y como le estoy preguntando a todos mis invitados de este programa, ¿cómo puede ser que tengamos un presidente del gobierno que elogie la Constitución, que diga que hay que cumplir la de P a P a, y esto lo dijo de forma explícita Pedro Sánchez, y al mismo tiempo pacte con todos aquellos que, de forma notoria y evidente, quieren romper, quieren dinamitar, quieren acabar con el Estado de Derecho, con la separación de poderes, con todo aquello que representa y que rige nuestra ley fundamental? ¿Es una contradicción o es simplemente el modus operandi de Pedro Sánchez, bueno, pues de propaganda, de estrategia política para mantener su culo en la moncloa? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer cosas de cara a la galería y a sus fotos de redes sociales, porque ayer no nos dimos cuenta, o ha pasado desapercibido, como todo lo que hace Pedro Sánchez, que pasa todo desapercibido, pero ayer Pedro Sánchez abrió la puerta de los leones del Congreso de los Diputados para salir a dar una rueda de prensa patética, absurda, que no venía a cuento cuando luego por detrás se sienta con quien se sienta, cuando esa puerta solamente está reservada para cuando va el jefe del Estado, que hay que recordarle que no es él, sino que es el rey Felipe VI, que no lo va a ser nunca porque seguirá siendo el rey Felipe VI hasta que la princesa de Asturias sea la reina de España. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez lo que necesita es contentar a unos, contentar a otros, pero finalmente a quien termina contentando siempre son a los que no cumplen la Constitución, a los que dan golpes de Estado, a los que son los herederos del terrorismo, a los comunistas que ya dijeron que venían a saltar los cielos y a romper ese pacto del 78 y ese sistema político que tenemos. Por lo tanto, ¿quién es Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez no deja de ser el hipócrita que ayer sale a decir que hay que cumplir la Constitución. A mí me encantaría que Pedro Sánchez cumpliese la Constitución. Debería empezar a cumplir la Constitución. Habría que recordar los artículos como el artículo 5, que es que la Villa de Madrid es la capital de España, que parece que es que gobierna contra la capital de España, artículo 5 de la Constitución, o a lo mejor el artículo 155, que él no lleva muy a rajatabla, pero que en Cataluña a lo mejor habría que poner en marcha si no cumplen la sentencia del Tribunal Supremo sin dar las clases el 25% en castellano. Por tanto, a lo mejor el que tiene que hacer una revisada de Constitución es Pedro Sánchez. Y también fue muy aplaudido, en su tipo que muy destacado, el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Muy buen discurso, las cosas como son. Muy buen discurso. En donde, precisamente, apeló a respetar, por supuesto, la Constitución, pero también a respetar las instituciones como, por ejemplo, la monarquía. Algo que, por desgracia, estamos viendo como por parte del Gobierno, sistemáticamente, tanto del sector de PSOE como de Podemos, tratan de dinamitar las instituciones, de menoscabarlas. Incluso, ya no solamente la monarquía, también la Guardia Civil, que era una de las instituciones más importantes del Estado y que, efectivamente, la gente más quería, pues están incluso intentando menoscabar, vejarla constantemente, insultarla y tratar que la ciudadanía, pues, bueno, pues ya pierda toda esperanza en las instituciones del Estado. Romper el Estado, vamos. Yo creo que una cosa es lo que intentan y otra cosa es lo que van a conseguir. Sí. Creo que, por suerte, España es mucho más fuerte que el Partido Socialista. Creo que la democracia española es más fuerte que este ataque del Partido Socialista y de sus socios. Y creo que, al final, los españoles se darán cuenta de qué es lo que merece y qué es lo que no merece la pena defender. Desde luego, la monarquía es un baluarte que no es que tengamos que defender, es que tenemos que conservar por muchos años, porque nos da una estabilidad realmente necesaria en este país y, por supuesto, pues a todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora la ha tomado con la Guardia Civil y con la Policía. Bueno, pues lo siguiente ya vimos que también fue con la Iglesia, con a ellos todo lo que no huele a ellos mismos. Y ayer Isabel Díaz Ayuso hizo el discurso que yo creo que representaba al pueblo de Madrid, que representaba lo que Madrid quería y lo que Madrid siente hacia nosotros. Y a los españoles en general, porque el discurso de Isabel Díaz Ayuso representó a todos realmente. Desde luego, por eso... No, no, desde luego. Al final, el discurso de Isabel Díaz Ayuso se puede dar en toda España, hasta en el último pueblecito de España donde des el discurso de Isabel Díaz Ayuso, aquel que se sienta cómodo en esta Constitución y en este país yo creo que puede defender ese discurso. Desde luego que tenemos mucha suerte los madrileños en tener una presidenta que defienda España, que defienda la Constitución y que defienda la monarquía como ella la defiende. Y también los madrileños... Yo vivo en Madrid, no soy madrileño, soy gallego, pero estoy muy a gusto en Madrid, sobre todo también por su economía, porque es un verdadero oasis de libertad. Y esto, vamos, no lo digo yo porque me sale a mí decirlo, sino es porque se ve, se palpa, se nota y los datos así lo testiguan. Es decir, es un auténtico oasis de libertad económica, política, personal y además ahora estáis aprobando los presupuestos de Madrid. Gracias a Dios, pues no tenéis que pactar con Etarras, con los de Bildu y con esta gente con la que tiene que pactar Pedro Sánchez, ¿no? Y con la que no le da vergüenza pactar, todo se ha dicho. Bueno, también hay que decir que Pedro Sánchez no tendría por qué pactar con Etarras y con independentistas. Yo creo que si se puso un poquito a la moderación y buscase el bien común de todos los españoles, yo creo que podría llegar a acuerdos en ciertos puntos, al menos con el Partido Popular, desde luego. Si lo que busca es el bien de España, ahí sí que nos va a encontrar. En Madrid, bueno, pues estamos a la espera de poder aprobar unos presupuestos en la ciudad de Madrid. Vox ya ha dicho que no va a aprobar estos presupuestos. Todavía no sabemos el por qué. La explicación que dan, bueno, pues es por Madrid 360, cuando todos sabemos que Madrid 360 se tuvo que aplicar porque hay una normativa europea que decía que en 2023 todas las ciudades de más de 150.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones. Por lo tanto, Madrid tenía que cumplir con esa normativa europea. Y lo siguiente que ha dicho Ortega Smith ha sido que no va a pactar unos presupuestos en los despachos a oscuras. Y sí, bueno, pues es lo que ha hecho Rocío Monasterio con Isabel Díaz Ayuso. Sentarse en un despacho, que es donde se hablan las cosas, y luego en los plenos aprobarlo o no aprobarlo. Y hablando de presupuestos, vamos a pasar a los presupuestos de Pedro Sánchez. Y la que más contenta está, entre otras, es la ministra Irene Montero. Y claro, cuanto más crece, también más dan subvenciones. Y tenemos un escándalo nuevo del ministerio de Irene Montero. Ya no solamente es que enchufó a toda su familia, sino que además también ahora da subvenciones y rega subvenciones a quien encuentra en cualquier esquina. Bueno, Irene Montero se pensaba que ser ministra era seguir en los cortijos que ellos tenían cuando estaban en Podemos o cuando siguen en Podemos. Y ser ministro de España es un gran honor al que desde luego a Irene Montero le queda muy grande el cargo de ministra de Igualdad. Son 500 millones de euros en un ministerio en el que lo único que sabemos es que pagaba la niñera de sus hijos y ahora en el que va repartiendo subvenciones a todos sus colegas. Bueno, pues tendrá que ser. Yo también digo una cosa. Irene Montero es culpable. Estoy de acuerdo. Irene Montero es culpable de esta situación porque es ella la que está dando esas subvenciones. Pero que no se nos olvide que hay un presidente del gobierno que es el que tiene que mirar por los 23 ministros que tiene. Y ese presidente del gobierno se llama Pedro Sánchez. Por tanto, Irene Montero es culpable de la situación, pero Pedro Sánchez es responsable de lo que hacen sus ministros. O sea, al final cuando hay un jefe, el jefe al final es el que tiene la última responsabilidad. Y Pedro Sánchez está pues haciendo... Como son de los de Podemos, parece que no es del gobierno de España. Como son los ministros de Podemos, pues no va. Pero lo único que sabemos de Podemos y de Irene Montero es que ha colocado a todos sus amigos, que ha colocado a todos los imputados que había de exconcejales del Ayuntamiento de Madrid y que ahora encima le da dinero a sus amigos. Entonces, bueno, pues supongo que... Es lo que te digo. Irene Montero es culpable, pero Pedro Sánchez es responsable de esta situación. Es el presidente del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!